en cumplimiento referente Servicio Público de Empleo de Barranca Bermeja. Nosotros como asociaciones de Asimpemed, de los taladreros, estamos en este momento protestando por la situación que se nos viene presentando ya que están llegando las empresas y traen el personal de otros territorios a Barranca Bermeja y en la cual no se le está dando la oportunidad a los barranqueños de poder tener un empleo digno en Barranca ya que estamos pasando por un momento muy difícil de pandemia el desempleo en Barranca Bermeja abunda por todos lados y las empresas continúan trayendo personal de otro lado y el deber de nosotros de proteger la mano ahora de Barranca Bermeja pero queremos informar esto y que esto lo vaya sabiendo la gente porque continúan con el mismo sistema y nadie se está preocupando por esto ni la alcaldía, ni el secretario de gobierno, ni Sandra Rueda de la política pública nadie, absolutamente nadie todo el mundo viene a Barranca y entra como perro por su casa trayendo la chorrera de gente de otros lados y no hay nadie quien controle esto gracias 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 Gracias.